Bienvenidos una vez más a este programa que solemos llamar Frases que te dice una amiga de mierda. En el día de la fecha la frase va a estar relacionada con Greenpeace y es la siguiente. Pájaro que comió, voló. Siguiendo esta lógica brillante, podemos decir la siguiente. Perro que comió, corrió. Pez que comió, nadó. Tortuga que comió, caminó. Lento pero como pudo, caminó y se fue. Gatito que tomó leche, también se fue caminando. Y así ocurre habitualmente con todos los animales que viven en el reino animal. Ahora bien, llevando esta lógica a nuestro plano humano, no podemos decir que ocurre lo mismo, no. Porque Chongo Kegar Cho no siempre llamó. No, más que no, que sí. Aunque Pato sí. Pato sí me llamó el otro día para preguntarme si se había olvidado acá. un cuaderno en casa. Yo lo tomé como una indirecta. Así que Pato está viniendo a buscar un cuaderno que acá no está. Pero, se amó. ¿Viste? Para vos, puto. No, pero... Sí.